Y han sido liberados 180 prisioneros de la guerra de Ucrania, 90 de cada bando. Un movimiento que ha sido posible gracias a la mediación de los Emiratos Árabes Unidos. Así, entre abrazos, ayer eran recibidos estos militares ucranianos. Prisioneros del ejército ruso sonreían tras dejar atrás el cautiverio y volver a casa. Arropados por su bandera, esa por la que han arriesgado su vida en estos 28 meses de conflicto, se fotografiaban. Sucedía lo mismo en el lado ruso. De este avión bajaban los prisioneros liberados y subían a los autobuses. Una vez dentro, solo caras de felicidad y llamadas telefónicas. Estoy diciendo hola, estoy bien y sano a mis familiares, nos cuenta este militar. Un movimiento que no habría sido posible sin la mediación de los Emiratos Árabes Unidos, pilar esencial en las negociaciones. Es el mayor intercambio de prisioneros hasta la fecha. El último fue el 31 de mayo, en el que se entregaron 15 menos que esta vez.